Con un total de 582 casos de chikungunya y 636 de dengue clásico y 8 hemorrágico, Michoacán cerró la semana epidemiológica número 32, informó Fabio Silagua Silva, jefe del departamento de epidemiología de la Secretaría de Salud en la entidad. Quiero decirles que ya en el acumulado llevamos 582 casos de chikungunya y llevamos 636 casos de dengue. Como ven, y si han fijado, la lluvia ha sido ya más intermitente, sobre todo en las zonas de la costa y Tierra Caliente. En rueda de prensa se informó que el 30% de los casos que se han registrado en la entidad han sido en Tierra Caliente, por lo que es en esta zona donde se han intensificado las acciones de descacharrización y fumigación. El 30% en la costa, en la zona costa, el 20% en la zona de Tierra Caliente y el resto está distribuido en otras condiciones y municipios. Para evitar un repunte importante en número de casos con el ingreso de estudiantes a las escuelas, la Secretaría de Salud intensificó las acciones de fumigación en los planteles educativos, lo que permitió mantener bajo control el contagio. Estuvimos trabajando actividades de promoción de la salud, principalmente lo que se refiere a la eliminación masiva de criaderos, como ustedes ya saben, es el medio de reproducción del mosco. Los trabajos de fumigación se realizaron en 1.645 escuelas del Estado. Estas y otras acciones han permitido que Michoacán se mantenga en tercer lugar a nivel nacional en contagios. Para Coasar TV, César Hernández. ¡Gracias! ¡Gracias!